¡Suscríbete al canal! Antes de eso, vamos primero a los sponsors que tenemos aquí, rapidito tenemos comunidad inmunitaria, como ustedes saben, todas esas personas que estén buscando suplementos naturales y todo, tienes que ir a la comunidad inmunitaria, tiene todo para ti, si estás haciendo ejercicio, si estás buscando suplementarte para tener una salud y un bienestar muy bueno, puedes buscarnos mis links de Instagram, Facebook o simplemente hacer el join en el grupo en Facebook directamente como comunidad inmunitaria. Y adicional tenemos Facility Service de Dorado, que en verdad para toda esa gente que está buscando limpiezas comerciales y residenciales, tienes que llamar al número en pantalla, son los mejores, colacas solares, lo que tú quieras. Así que antes de seguir, yo en Lowkey tengo un sponsor que quería hacer, pero es de la marca de nosotros que viene reciente, así que tienes que estar pendiente a la marca de ese becabrón. Así que vamos a tener todo tipo de merch ahí, no les voy a dar mucho spoiler, pero viene prontito. Y nada, vamos ahora con nuestra invitada, así que Valele, ¿qué está pasando? Bueno, oye, by the way, primero, que yo tenía una confusión, como que a ti, o sea, Valele es, ¿verdad? El nombre de la marca, pero a ti te dicen como que Vale, eres Valeria. Oye, mi nombre es Valeria. Oh, ya, ya, ya. Y es como que siempre me han dicho, Vale, Valele, pero el Valele llegó ya uno grande. Ya, ya, ya. Es que como que dije, pues espérate, pues para no meter la pata de una, ¿me entiendes? Al principio. Pero, oye, te odio la oportunidad, pues siempre le doy la oportunidad a todos los invitados que se presenten ellos, y siempre digo como que, si tú tuvieses que presentarte como que a toda la comunidad, como que, como tú te presentas, que tú le dices a la gente quién tú eres, como que para que ellos te conozcan. Ay, ¿de yo, de yo, o de...? Sí, sí, este... Pues yo no sé. Yo casi siempre, por ejemplo, si me preguntan a mí, es como que, pues mira, pues yo me llamo Kevin, Rodrigo Maldonado, pero me conocen a veces, ¿verdad? En las redes como Dimonoqueo, en el mundo ingeniero como Kevin Alexander, pero, pues básicamente por ahí sigo, como que pa, pa, pa. Pues si es por eso. Pues mi nombre es Valeria Avilé, todos me dicen Val, en las redes sociales es como Val también, pero como marca, tú te dejas llevar como que, más o menos por el apodo que te dicen, como que este me sigue por contenido, o este me sigue por la marca, porque es Valere o Val. Así que cualquiera de los dos. Nacho, no, duro, este, yo creo que una de las cosas que más te destaca, yo creo que, ¿verdad? Obviamente cabe destacar que es lo de, este, lo de los tejidos, en las redes sociales y eso. Y, pues básicamente, me quiero salir un poquito de, quizás, lo que te puedan preguntar en muchos podcasts y lo demás, y es obviamente que, al momento, o sea, Valere esta persona, por lo menos, como yo lo percibí al principio, que ahora mismo está en las redes sociales, es una influencer, está poco a poco, ¿verdad? Es una influencer en tu manera, pero, como que, detrás de todo eso, o sea, ¿quién es Valeria? ¿Cuáles eran sus gustos? ¿Qué hacía antes de, de lo de las redes sociales? Es como que, siempre fui bien tranquila. ¿De verdad? ¿Sus flow keep? En verdad que sí, yo siempre fui bien tranquilita. Nunca he sido de muchos amigos, so, como que siempre estuve haciendo algo de monolidades. Ok. Este, si no dibujaba, pues yo pintaba, si no, pues peinaba, si no maquillaba. Antes de, como que. Diablo, maquillarle, como que, como de gente para boda y eso así. No, tampoco así tan, pero. Pero iba por ahí, iba por ahí. Este, pero antes lo que hacía era el nian. ¿De verdad? Sí, tengo certificados y todo. ¿Qué? Pero, o sea, hornear al nivel de que, o sea, diablo, bueno, cogiste certificaciones. Biscochos de boda, bizcochitos de cumpleaños. Y nunca lo viste como un negocio, como que un futuro. Bueno, pero es que yo lo hice bien chamaquita, o sea. De verdad, como que edad, como bueno. Yo tenía como, qué sé yo, 12 o 13. Ah, diablo, bueno, sí, es verdad. Era chiquita. Y uno ya con esa mentalidad, no, voy a ponerle un negocio, no, pero qué duro. Y como que te incentivó a, verdad, como que te, como que te motivó como tal a hacer como que ese tiempo eso de hornear y lo demás, como que. Pues no sé, siempre que íbamos al supermercado, papi me compraba las cajitas estas de, ponle un huevito, aran, y eso. Sí, sí, porque todo es una mezcla, ya. Este, yo lo hacía. Y de momento, papi y mami llegaron. Valeria, este, te voy a regalar tu primer libro de receta. Eh, adianta. Y me acuerdo que estás filmado y todo. Y yo, lo que hice fue que, que poquito a poquito, eh, cogía una receta semanal. Y papi me compraba los materiales, yo lo hacía en casa, y pues en la comida, todos nos comíamos el postre. Sí, como que, qué duro. Y ya después, papi me dijo, ¿sabes qué, Valeria? Como se te da y te gusta, yo no sé qué, yo te voy a pagar el curso. Y papi me pagó los cursos. Oye, eso es una movida inteligente, porque él dice, pues, ahora tengo una postrechef en mi casa, pues, para después de... ¡Durísimo! Pero, qué duro. Este, obviamente, te pregunto de esa parte, porque, pues, quizás a veces uno, como que antes de llegar a lo que uno hace actualmente, como que tú tienes como que esos indicios de ir tirando. Sí, ya después de eso, todo lo que me tiraba era como para medicina. ¿De verdad? Sí. Como que, y llegaste a estudiar algo en medicina. Internado, y todas esas cosas, estaba... Pero, ¿aquí mismo en Puerto Rico? Sí, aquí mismo en Puerto Rico. Nunca salí de aquí, no me dejaban. Oye, pero qué duro. O sea, ok, cuando hablas de medicina, como que, que, que prácticamente era lo que estabas como que persiguiendo en el mundo de medicina. Este, siempre quise como que tirarme por la salud, pero creo que es por mis papás. Mi mamá, asistente dental con funciones expandidas, y mi papá, embersamador. Eh, a rayos sí, que ya la, ya la influencia era... Sí, ya, ajá, ya está en mi casa. Te estaban encaminando. Sí. Y, como que yo siempre dije, yo quiero ser alguien en, alguien que, o sea, sea bueno en su trabajo y que la apasione. Ya. Y, nada, empecé a estudiar en estos, como que internados, eh, que las mismas maestras como que me referían allá. Ok. Este... ¿Esto es en universidad? No, en intermedia. Ah, ya entre, era una edad temprana, como que ya estabas como que buscando... Sí, desde chiquita siempre, como que, no, cuando sea grande, tengo que hacer esto y esto, porque yo quiero estar, eh, yo estoy obsesionada con la estabilidad. Oye. Yo soy bien control en eso, como que no, no me gusta no hacer nada. No me gusta sentir que no soy productiva. Sí, como que estar en la pereza, por decirlo así. Eso me consume mucho, no sé. Guau, no, no, y te entiendo, y lo, o sea, lo más sorprendente de esto es como que a la edad que ya tú quizás lo estabas como que, ya lo hay un poquín por ahí dando vuelta que está loco de que, hermanetazo, pero como que a la edad que estabas como que bien interesante que lo tenías presente. Sí, era bien chiquita, era bien chiquita. Pero ya después como que cumplí los 17, salí de la escuela y me fui a la universidad. Ok. Este, y como desde la intermedia, no, desde la superior, perdón. Ok. Ya estaba cogiendo clases de universidad, como que ya no, iba cogiendo el, ajá, le fui cogiendo el piso y me gustaba. Ya. Y estudié ciencias naturales, compré médica y lo que me falta es como un año y medio para terminar. ¿Qué? Ah, no lo llegaste a terminar. No, porque llegó la pandemia, me quitaron la beca, este, y toda esa vaina, ahí pues explotó el negocio y como que me centré en eso y ahora que estoy estudiando pet grooming. Oh, ya. Oye, pero tú me dijiste ahorita fuera de cámara, diablo, yo no sé cómo te vas a hacer mucho, pero yo estoy aquí como que sorprendiendo, pero que diablo, este, ahora mismo tú tienes ¿cuánto? 23. Ah, hecho, pero vaya, en 23 años he hecho. Cumplí como hace dos semanas. De verdad, oye, felicidades. Gracias. Vamos a ir, vamos a cumpleaños feliz para allá. No, pero este, como que es súper interesante porque como que ha hecho bastante, como que en ese poco tiempo, como que dentro de, ¿verdad? Ahora que hablaste del negocio, como que, ¿cómo surge realmente como que esta idea de, de quizás como que decir, voy a empezar un negocio en tejido y que es súper difícil, ¿me entiende? Me da risa. Quizás lo has contado como 700 veces. En verdad que, bien poquitas veces he comenzado como que desde el principio. Ok, ya, ya, ya. Como que, yo empecé mi negocio, pero no fue porque yo quise o porque yo dije, voy a montar un negocio. Sí, no es como que, por ejemplo, estaba, estaba ya cogiendo la certificación, por decirlo así, de postre y de momento, mira, voy a poner esto como un negocio. Exacto. No, tampoco fue así, literal, fue como que, o sea, es que no sé ni cómo explicarte. Mi hermana lo abrí en Instagram, ella lo corrió durante una semana por un trabajo de la escuela que ella tenía. Y explotó. Y no, lo dejé morir ahí porque me daba mucha vergüenza las redes sociales. Yo era esa nena que no subía fotos, que nada, porque la gente la veía y yo no quería que la varan de mí. Wow. Como que. Era como una mamá introvertida. Ajá. O sea, yo tenía Instagram, tenía Facebook, todo eso, pero era como mamá, papá, tía, abuela. Ya, familia, así el combo aquí. Exacto. Y ya después cuando entré a la escuela, pues que me abrí Instagram y como que, ah, pues desde la escuela y me seguía, pues yo lo seguía para atrás y como que normal, los veía. Este, pero no era como que de subir historias, de hablarle a la cámara. Sí, de hablar. ¿Qué? Y entonces, ¿cómo es que, o sea, pues es que tengo un punto que quizás como que puede ser de ahí, pero tú, tú entiendes que como que lo que empezó a encaminar, ¿verdad? A llegar a lo del negocio es como que en pandemia, después de haber pasado lo de, ok, me quitan la beca, estoy quizás en este punto donde, pues, no puedo hacer mucho por la pandemia. Eso fue en el transcurso. Ok, ya. Ok, yo empecé el negocio hace como cuatro años. Ok. Cuatro años y uno de esos años, yo lo dejé morir como un año. Ok. Yo subía de vez en cuando porque me daba vergüenza de eso de decir, oh, mira, estoy vendiendo esto. Ya. Y que, o sea, siempre que dicen, no, tienes que poner una marca, pero tú tienes que aportarle, como que, ¿por qué tú lo necesitas y toda esa vaina? Sí, como que para que el cliente esté identificado o cosas así. Ajá, y yo, pues, yo, yo, ¿qué? El súper cliente. Este, mira, yo no sé, tú te lo vas a poner y ya, y tú te vas a sentir bien. Como que ese era el concepto de Varele antes, como que era todo, como que, estoy vendiendo este vaso de agua, pero desde acá. Sí, no. Y si no se puede ver mi mano, mejor. Desde acá, mejor. Y estuve así mucho tiempo. Sí que es como que prácticamente la gente todavía no tenía ese engagement de, o sea, presente quién era realmente la que estaba haciendo esta mercancía. Sí, después de ahí, salió este muchacho que es de redes sociales, que yo sigo, y él cogí y decía, la gente es presentada, la gente quiere ver quién está detrás del negocio. Y yo, ah, que sí. Y mi tía compró unos cursos, me dijo, toma Valeria, que yo no sé qué. Y yo, pues, vamos a darle entrada, exacto. Y ahí aprendí un montón y yo, así que la gente es presentada, así que la gente me tiene que ver, así que yo, yo sé que yo tengo como que un carácter que, como que, que es como que llevadero, no sé. Sí, sí, que es fluido. Y es verdad, o sea, es fluido. Te voy a comentar después de eso, pero, ajá. Y nada, el show fue que yo lo dejé ahí y yo me puse a analizar. Y yo dije, ya, che, lo hago, ¿no? Porque ya para eso estaba entrando a las clases de química. Y era como que estaba en ese de tirijala de, dijeron, no tengo tiempo. Y me imagino que también como que, ya, que fuerte, porque en verdad me imagino que por tu mente también pasaba, como que estoy en una carrera universitaria. Ajá. Estoy como que de momento de la nada. Tejiendo. Haciendo un negocio. Ajá. Sí, porque antes. ¿Qué hago? Es que el show es que nadie sabía que yo tejía. ¿Me entiendes? Eso es algo que, es como, no sé. ¿Verdad? Eso es raro, como que. Eso se dice, ¿me entiendes? Como que, en mi presentación, hola, soy Valeria, tejo, cocino, plancho. Sí. No, como que es raro. Es raro, es verdad. Y. Ah, si yo me la hago, video, mucho gusto. Ajá, exacto. Sí, es. Es como que, ¿qué? Sí, es verdad, es verdad, es rarito. Y nada, el show fue que busqué trabajo. Ok. Y ahí, pues, fui mesera. Y como que, en ese, en ese transcurso de ser mesera, que me dieron palazo, palazo, de verdad, el peor trabajo de mi vida. Ya, entre manos, todos los que siempre hablan de mesero, tienen, tienen historias curiosas. O sea, tengo muchas personas que me hablan de mesero y es como que, lo mismo que tú me acabas de describir, de verdad. Sí. Un abrazo fuerte para todos los que están allá por acá. No, de verdad que sí. Respeten a los meseros. Gracias. Y dejen propina. Por favor. Y más si te atienden una mesa de 20, 15 personas. Esas eran las que me tocaban a mí. Sí, pero como eras rápida y, bueno, pues, como que, by the way, eso me ayudó mucho. Ser mesera me ayudó mucho a poder, como que. A desenvolverte, como que. Sí, porque antes, tú me decías, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya, 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 ya. ¿Y cómo te llamas? Valeria. Y el silencio. Y yo, ah, pero ¿y tú? Sí, sí, como que. Como que eras rarita. Era más, ya, yo creo que, fíjate, no mucha gente le pasa, porque hay gente que como que nace siendo bien extrovertido, pero yo creo que yo era así también, como que. Sí, pero mi familia jura que yo, ay, siempre he sido así. Y tú hablas con mi familia, ay, no, Valeria, esto, desde chiquita. Y yo acá. ¿Qué? Oye, pero qué bueno, que, o sea, como que, por eso es que yo siempre digo, como que es bien importante que uno, uno tenga como que diferentes experiencias, porque te llevan a ser mera, mera hora, como que. Claro. No, pero, en, en verdad como que me gustaba, me gustaba mucho ser mesera, pero me explotaron mucho. Dios mío. Me explotaron mucho y fue como que, ah, ya estoy cansada. Y ahí fue que empecé como que a analizar, pero yo soy buena tejiendo. Pero el problema a mí es que yo, tú sabes que dicen, te la tienes que vivir. Sí, como que, bueno, hay gente que dice a veces como que fake it until you make it. Y yo como que eso de vivírmela, como que no, no, yo soy buena, yo hago esto, y pues si soy buena, pues soy buena. Ya, ya, sí. Como que normal, como que también sé que hay gente que es mejor que yo y como que es buena en su trabajo también y, y normal. Sí, lo, lo, lo tiran por pecho arriba, como uno dice. Sí, pero, pero yo, yo digo, eso es una línea tan finita, como que el creértela y caer mal. Sí, es como decir, como que hay una línea bien fina entre creértela y pasar a ego. Exacto. Como que, tener un ego de más, un súper ego. Ajá, y yo pues como que, no, yo, chileo, yo sí, yo soy la que tejo, pues. Yo soy esa nena que tejo. Ya, lo que duro. Me gusta porque siento que tengo una personalidad ahí como que similar a mí, como que yo nunca. Ajá. Sí, me da mucho cringe cuando la gente pasa. Ajá. Y estoy con personas que me conocen. Ay, los panas. Y es como que, ¡ella es famosa! Sí, full, full. Y yo, perdón, ¿de qué tú estás hablando? Ella tiene, papi, que hace un millón, gentito, ¿qué pasa? Ajá, y yo, loco, cállate. No, y que yo. ¿Qué te pasa? No, y que yo no sé por qué la gente de afuera, como que, a veces como que, por ejemplo, ven los números altos y te ven como que, ¡guau! Sí, es que eso es lo que no me gusta, que rápido empiezan a decir, ¡ah, pues, ella es así y así porque tiene seguidores! Y yo, ¡loco, qué! Yo soy igual que tú, una vaga de la vida. Oye, y qué bueno que lo mencionas porque es que, fíjate, me gusta eso porque en cierto punto es como que, pues, no tienes que montar un disfraz, ¿me entiendes? Como que mucha gente. Mira, esto es lo que hay y esto es lo que es. Claro, y mucha gente como que, yo entiendo que se hacen como que en las redes sociales, y puedes ser un artista, cantante, lo que sea que eres, como que, y se hacen como inalcanzables, como que, no, yo estoy aquí porque, ¿me entiendes? Y a veces eso, a veces es bueno en una parte, pero es bien chiquita, lo único bueno que tiene, y es bien malo en cien partes más porque realmente hace que las personas de abajo se sientan como, por decirlo así, bien mierda. Ajá, pero no es mi tipo, es como que siempre trato de, como que, de motivar a las personas, ¿me entiendes? Ok. Como que, pueden haber mil que hagan lo mismo que tú, pero hay algo que te distingue entre todas ellas, ¿me entiendes? Entonces, busca eso. Eso es verdad. ¿Me entiendes? No veas competencia, ve talento. Full. Y eso es de admirar, ¿me entiendes? No es como que, ah, ella hace lo mismo que yo, vamos a matar y nos vamos a matar. Oye, que mucho pasa eso, ¿verdad? Como que tú, que uno, como que uno, o sea, hay mucha gente que puede hacer como que lo mismo que tú, o lo mismo que una persona, y es como que, la gente se pone ahí, como que a ponerse en la, en la compa. De esto, de esto nunca he hablado. De verdad. Exclusivo, para ti, me entiendes. Eh, quedemos acá. Bueno, estamos ready. Este, me pasó. De verdad. Y yo piche. Como una persona que, que hacía tejidos también. Sí. Que surgió como que en el mismo song de tú, que tú, o después, como que. Honestamente, no, no sé decirte. Yo sí me acuerdo de la nena, porque ya yo la había visto en la página. Ok, ya, ya, ya. Este, pero era como que normal, me apoyaba. Hasta que empezó a hacer cosas bien similares a las mías. Mismo nombre, mismo todo. Y la gente se encargó también como de crear, como que ese coso. Sí, este, crear la controversia, por decirlo así. Ajá, y yo evito eso. Si van a hablar de mí, que sea por algo bueno, no por pelea. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y es como ahora, que yo digo como que, yo pregunto como que la fecha, pero cuando lo, cuando vienes a pensarla, ya está irrelevante. Porque, en verdad, sea antes, o sea, después como que no existe tal cosa, como una competencia mala, ¿me entiendes? No, pero yo piche, porque era una nana, o sea, ella es menor que yo. Y yo no me iba a bajar a ese nivel. Este, y yo sé que ella ha necesitado mencionar mi nombre para crecer. Oh, ya. Y yo, pues, no, que está bien, tranquila, me resbala. Ya. Este, pero, en verdad, la pasé mal. No te voy a decir que no, porque no me gusta que hablen de mí. Sí, sí. Como que sí. Ajá, y era como que yo voy a mi marca que estaba creciendo, y ella haciendo esos escantes, como que, o sea, por favor, ubícate. Wow. Y en verdad fue bien feo todo TikTok, en todos lados, loco, en todos lados, en todos lados. Y como, como trabajaste como que la, la manera de, o sea, porque a veces choca mucho las emociones, como que uno se aguanta, además de decirle como que. En ese momento fue fácil. ¿Verdad? Sí, en ese momento fue fácil, porque yo decía, no le voy a dar luz a alguien que no la merece. Wow. ¿Me entiendes? Esas palabras tan duras, sí, por favor. Porque a mí me costó mucho llegar a donde yo estoy. Claro. Y no le voy a dar la luz verde a una persona que por controversia creció. Sí, como que, claro. Y eso pasa, si lo, si lo viene a comparar, pasa como que en la música o en las tiraderas, como que, es como si Balboni le diera, qué sé yo, como que le hiciera caso a todos los artistas que le tiran. Exacto. Y yo pues piché, yo, mira, eso es una nena, ya, en algún momento, en algún punto de su vida se va a arrepentir de lo que hizo, porque a mí me conocen como Val. Claro. ¿Me entiendes? Ya yo tengo mi nombre, a mí no me conocen como la nena que le copian a Val. ¿Me entiendes? Y eso es mucho de eso. Yo piché, yo como que, mira, te deseo, incluso todas las personas en mi ticapas, y yo, mira, yo le deseo todo el bien a la nena, yo no tengo ningún problema con ella, si ella lo tiene conmigo, bueno, suerte en mi vida, un besito para ti. No, y si la gente está hablando afuera, es por algo, ¿me entiendes? Porque uno, si uno no tiene ni que salir, y la gente ya como que se da cuenta de la movida. Sí, o sea, yo ni tenía que hablar, o sea, a mí, las nenas mías siempre como que defendieron y ellas sabían, a mí por eso es que yo me quedaba tranquila, porque la gente sabe. No, y ¿sabes qué? Como que en verdad yo nunca entiendo como que la gente como que se pica las patas en ese sentido, porque, oye, quizás haciendo lo mismo, quizás, ¿quién sabía? Una colaboración bien asquerosa y bien dura. Era muy fácil crecer, pero la gente como que se pica las cosas. No, pero ya yo no cojo lucha con eso, nene. No, no, no. O sea, yo que sí, que eso dijeron. Mira, hay cosas que yo me entero que yo hago. Que todavía no. Papelón. Ay, están viviendo el futuro. Y yo, de verdad que yo hice eso. Pero, en verdad, servió de experiencia y eso me ayudó también a crecer. No, yo creo que es bueno porque, este, en algún punto, como una persona ya con tus números que, by the way, o sea, quizás es irrelevante, pero más o menos ya tú tienes, en TikTok tú tienes como cuánto, ya casi un millón, ¿verdad? Casi. Son 700 algo, no sé. Y en Instagram son casi 100 mil, que fue el más cercano que vi, pero, ya que son un montón de números, o sea, cuando yo veo los números, como que lo primero que me viene a la mente es como que, es mucho trabajo, ¿verdad? Con, con, o sea. A principios, sí. Sí. O sea, ¿cómo manejaste? O sea, porque quizás yo vi un par de podcasts también, como que para tener, y vi, y obviamente cuando te conocí, pues yo conocí a Valele con Tatiana, o, tienes que ir al video de Tatiana también. Sí, sí. A ver. Porque la veía a ella struggling tejiendo, que dijo que iba a tejer en una hora, pero pues, estaba bien. Digo, déjamela, déjamela. No, bueno, estaba bien. Ella lo hizo perfecto. Pero, como que lo primero que viene a la mente es eso, como que, o sea, yo vi que, que tú estabas hablando a veces, que, como que, que empiezas el negocio, y de un momento a otro, por cualquier accidente, ¡boom! Caya unos números exorbitantes, o sea, ¿cómo, cómo trabajaste y cómo trabajas ahora? En diferencia de eso, porque es mucho que... Bueno, si lo viste, sabes que yo le digo, el accidente. Ajá, es que para ya, por eso no quiero como que ver por qué, pero, ajá. Yo le digo el accidente, porque eso fue de la noche a la mañana. O sea, yo, yo siempre he sacado mi colección. Mi colección es que todas son, o sea, nombres de mujer y todo tiene nombre de mujer. Ok. Ok, yo estoy así, para que casi me muero, ¿no entiendes? No es salud tampoco. Es verdad. Y, pues, yo empecé así, haciendo mini colecciones, y mi primera colección, bueno, yo pienso que es la más importante, este, que fuera que marco un arte, un antes y un después en la marca. Ok. Fueron siete modelos, fue cuando yo renuncié a mi trabajo, este, y yo no tenía trabajo, yo tenía que pagar la universidad, yo no quería dejarle todo a mi papá, quería ayudarlo, y yo dije, le tengo que echar ganas a esto, como que es esto o nada, yo me acuerdo que mi papá me compró, hizo, bueno, me hizo la primera compra de hilo. De antre. Y... Sí, te fuiste, ese fue el momento donde fuiste, eh, completo, o sea, de pecho. Ajá, me fui de pecho. Todo bien. Este, o sea, que esa colección yo lloré, yo entré en depresión, eso fue horrible, fue un momento bien oscuro en mi vida. Wow. Y, o sea, ¿por entraste en ese momento por la incertidumbre, por el volumen de...? Sí, no, por el susto de no sabía si sabía, y para eso no tenía seguidores, o sea, la página no llegaba ni a, ni a 600. Wow. ¿Me entiendes? Sí, eso, pero fue de pecho, tirarse al abismo, a ver si uno sobrevivía. Y nada, empecé así, y con el tiempo fui haciendo cositas y mi familia siempre me estuvo apoyando, como que ellos siempre estuvieron ahí, y yo recuerdo que mami siempre me decía, Valeria, entra a TikTok, que tú, 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 tú estás así, tan, tan disto, tan disto. Sí, como que te inserté, te echó gasolina. Mi mamá siempre es la que, Valeria, el video para YouTube, Valeria, sube a TikTok, y yo como que asustada, mami, era la TikTok que le encanta, y yo le decía, ay, mami, no, qué vergüenza, que esto, que si lo otro, que yo grabándome, y me decía, es que tú con ese pelo, Valeria, allí vas a causar sensación, y yo, mami, es que TikTok es para bailar, y yo no bailo. Y, by the way, que ahora que te dices, o sea, antes de tú empezar ese antes y después, todavía tú no tenías el pelo azul, o sí. Sí, yo siempre tenía el pelo de colores. De verdad, ah, bueno, exacto, de color, no azul todo el tiempo. Azul, para ese entonces, sí, ya lo tenía azul, era la primera vez que me lo pintaba, de azul completo. Y, pues, entramos en pandemia, y toda la vaina, y yo le digo a mami, mira, mami, porque para TikTok, antes no se veía eso de marcas en TikTok. Sí, era como que TikTok es como de baile. Era más como que redes sociales personales, exacto. Sí, bueno, TikTok tuvo como una época media rara, ahí en principio. Sí, pues, esas épocas raras del principio, yo entré, y yo le decía, mami, yo no voy a bailar, porque yo no bailo, o sea, viendo un parito ahí, que ni se mueve, o sea, no. Y yo le digo, mami, mira, yo lo único que soy buena es tejiendo, so yo voy a tejer. Ah, pues sí, Valeria, pero se le vi en la cara como que la duda, de como que, yo te voy a apoyar, mamita, pero si es lo que tú quieres. Como que no estaba muy segura de lo que tú querías prestar. Exacto, y yo, ok, mami, ok, ok. Y, nada, de ese tiempo, me acuerdo que mi primer, mi primer TikTok fue horrible, como que grabé 15 horas, me aburró como 7 veces, yo estaba jardita de odio. De transiciones, de outfit, y yo, ok, ha hecho el diablo, tuve un montón, y yo me acuerdo que cogió como 17 vistas, y yo bien jardita de odio, y yo, ¿qué, mami, pa' esto me hiciste grabar todo el día? Y yo, mami, Valeria, no, que esto, que si lo otro, entonces empecé a grabar, tuvitas sencillas, pero como que así, no me enseñaba yo, era como que, tux. Ok, sí, que ahí está la transición de todavía no estaba, dale ahí, pero que duro, pero, ya ahí empezaste a coger como que sus numeritos, y eso, como que... No, lo dejé morir también, me daba vergüenza, y yo, y una noche, yo dije, me voy a grabar tejiendo, pero yo lo veía normal, yo puse el teléfono, empecé a tejer, hice el topcito, y ya, y yo lo subí, sin hashtag, sin nada. Sí, sin nada, pum, esto es lo que subí, y eso soy yo. Y yo me acuerdo que yo lo subí como a las once y pico de la noche, porque yo soy bien nocturna, yo trabajo de noche. Sí, como que, bueno, que, ¿sabes qué? Esta está más ideal todavía, porque la gente como que, no, subió a otra hora, que sí, qué sé yo, lo subiste ahí, y yo lo subí, ya, que sea lo que Dios quiera, y empecé a ver por teléfono, y yo, bueno, sí, te viviendo, tranquilito, y de momento el teléfono empieza a vibrar un montón, y yo veo que es TikTok, a mí el corazón se me quería salir. Yo decía, algo pasó aquí, y yo como TikTok tiende a ser como que es tan agresivo, yo dije, olvídate, sí, yo, olvídate que me quemaron. Cuando viste un paro, cuando yo entré, ya el video tenía como, no pasaron ni media hora, y ya el video tenía casi diez mil. ¡Dia, diablo! Y yo, a hecho, yo me acuerdo que yo me puse bien nerviosa, yo empecé a sudar, yo. Y no te dio como esa emoción de, ¡ay, puñal! No, yo lo que sentí fue miedo. ¡Qué duela! Porque, o sea, estamos hablando de una persona que no se enseñaba tanto en las redes. Ya, ya, sí, es que exacto, sí, me pongo a pensar, exacto. Entonces, como que yo lo que a mí me lo dio fue, me dijeron, ¡ay, Anil, pasé este y esto! Y yo asustada, y yo sin poder hablar con mami, ¿no entiendes? Porque mami está dormida, eran como las dos y pico ya. ¡Qué duela! Y yo asustadísima, de verdad. Sí, sí, fatal, fatal. Y nada, el show fue que empecé a contestar los comentarios, y eran todos bonitos. ¡Qué lindo, que me encanta, tú tan jovencita! ¡Qué lindo tu pelo, azulito! ¡Ah, que esto casi lo otro! Sí, me imagino que eso te empezó a darle un poquito más de fuerza, como más de seguridad. Sí, como que me dio seguridad, exacto, porque es como que, me daba esa sensación de miedito, de que, ¿qué dirán? Sí, que no la vaya a cagar o algo así. Exacto, no cagarla, y yo no sé. O sea, qué bueno, porque en verdad, o sea, es lo que me gusta de esta historia, que realmente como que la gente a veces piensa que las cosas son bien planificadas, por ejemplo, que, o sea, obviamente, ya tú ves artista, o ya quizás te podemos ver a ti, o podemos ver a otras personas, y ya hacen unos videos, pues, un poquito más elaborados, pero al final del día, eso demuestra a veces que realmente no es como que, ¿cuánto te tardes haciendo el video? O es realmente el contenido, que si tú le estás dando algo de importancia, que a la gente le gusta, le va a gustar, y ya como que... Yo creo que lo que a la gente le gustó es que siempre he sido bien transparente. O sea, yo grabo desde mi teléfono, como que... Sí, conectaron con la sencillez. Ya, no, yo no edito, nada, nada, yo nada. Mientras más fácil... Exacto. Y nada, yo recuerdo que yo me acostaba a dormir esa noche, tuve que apagar el teléfono, este, porque no aguanté la presión de escuchar el teléfono cada dos minutos, pam, pam. Sí, la... Sí. Todo el replay ahí. Y yo entré a Instagram, y yo tenía para ese entonces ya como... Yo estaba ya llegando a los 4.000. En Instagram. En Instagram. Ok. Y yo, diablo, llevo a los 4.000, que nada, si no sé qué, súper emocionada para mí ser un logro, porque, o sea, era mi negocio, que yo estaba tratando de crecer, ¿me entiendes? Sí, entonces empecé a dar frutos, como que es brutal. Y yo me acosté a dormir, yo dije, ah, yo tengo ahí 60 mensajes, es un montón. Claro, son un montón. Pero yo decía, son 60 mensajes, está bien, ya para mañana yo los puedo contestar todito, me levanto temprano, yo no sé qué. Cuando yo me acuesto a dormir, yo me levanto, yo estaba ya caga. Hacho, yo prendí ese teléfono, y yo me acuerdo que veía Instagram, Facebook, este, TikTok. Sí, era como si tuvieras un soltar una manguera de gente en todo el día. Exacto. O sea, ya de la noche a la mañana, yo había llegado, o sea, yo me acosté a dormir con 4.500, y yo me levanté y tenía 10.000. Qué loquera. Y yo, eso a mí me dio tanto estrés. Yo decía, mami, ¿qué la gente va a decir de mí? Iban a pensar que yo inflé los seguidores, porque hay gente que hace eso. Ajá, no, y que fue demasiado rápido. Fue demasiado rápido, exacto. Y yo sentí esos nervios, esos nervios. Y yo me acuerdo que ya, de un día para otro, en TikTok, ya yo tenía 10.000. En TikTok. Wow. ¿Me entiendes? Es una loquera. Una loquera total. O sea, yo me asusté un montón. Eso fue horrible. Y tú sabes que aparte la gente le ha pasado eso, como que de los momentos. Y fue precisamente como que en esa parte de TikTok, como que era rarito en ese momento, pero era bien volátil. Sí, pero como nadie sabía que yo hacía TikTok, fue como que un video, boom. Te expusiste, exacto. Diablo, tú sabes, este es él. Ajá. Bueno, ya sabían porque yo tenía el negocio y eso, pero eso es lo que me dio la cantidad de seguidores que yo tengo ahora. Ah, ya. Y era como que de la noche a la mañana, pero yo tenía 4.000. Y ya hoy tiene 10.000. Y tú veías, o sea, mucha gente me escribió, mira, ¿qué aplicación tú usaste para inflar los seguidores? Y yo, ¿qué no se hace? ¿Qué? No. Y yo, perdón. Y entonces, o sea, y toda esta gente pidiendo material, como que empezaron a pedir un montón también o como que... Sí, yo me acuerdo que yo tenía la lista cerrada, yo tuve que hacer otra lista que llegó a casi 400 personas. Este, de hecho, ahí Tatiana estaba. ¿En serio? El toque que ella tenía cayó en esa lista. ¿Qué? Sí, yo me acuerdo de cuando yo le escribí a ella para esa orden. Qué duro. Porque fue de los primeros fire que no me pidieron normal. Ok, ya. Y fue una especie, o sea, yo lo recuerdo y es como que qué lindo. Yo puedo recordar como que esa sensación de... Sí, de como que el florecimiento. Ajá. Era una sensación como que de... Diablo, lo hice, lo estoy haciendo, lo estoy logrando, pero tengo miedo. Wow. Y ¿sabes qué es lo más brutal de esta historia? Que es como que te cayó literal como que la bendición en el momento más oscuro. Como que quizás tú pensaste en esos momentos como que tanta incertidumbre, qué carajo yo hice, acabo de dejar la uni. Y todo momento... No, para eso ya yo había explotado en las redes. Ok. Como que yo, yo tenía, qué sé yo. Ya estabas como que... Sí, ya tenía más o menos. Bueno, si tenías que romir también. Tenía más o menos, pero cuando cayó. Lo de la universidad fue en ese pico de... De, vale, le voy a montar mi cita y no tengo cómo montar. ¿Me entiendes? No tengo las manos suficientes para eso. ¿Cómo yo voy a sacar esto adelante con tanta gente cuando yo soy solamente una? La presión de la gente diciéndome, ¿por qué no me contesta? Ah, que yo te escribí, tú nunca contestas. Y es como que, baby, yo soy una. Yo te quiero contestar. De verdad que sí. Yo me sentaría con cada uno de ustedes a atenderlo. Sí, pero no está difícil. No puedo. Wow. Yo me acuerdo que nos sentábamos así como estamos ahora. Mami, Lula, Anel, mi mejor amiga. Bueno, todos nos sentábamos a contestar el mensaje. Y en verdad fue un momento... Y ahora mismo todas esas... O sea, tú... Si tú promediaras como que en la semana. Tú trabajas tú en tu estructura. Como que tú trabajas prácticamente los siete días o cinco. Yo sí. Digo que no, que me pongo horario, pero... O sea, es que a veces uno cuando uno está en el flow de hacerlo, lo hace. Sí, yo lo sigo. Ahora es que obviamente como que le he bajado un poco, pero ha sido por la situación. Ok. Como que no es... No está. Pero más o menos como cuánto tú promediarías que tú dieras como que yo tejo tantos tops, por decirlo así. Bueno, antes yo te podía tejer, qué sé yo, cinco. Yo no me preguntes cómo yo lo hacía. Yo tampoco sé. O sea, cinco tops por... Cinco tops por día. Yo me levantaba a las seis de la mañana a tejer por ahí para abajo y seguía. A rayos, H, son un montón. Porque ya, por ejemplo, si tú harías como que cinco en una semana son veinticinco tops. Que a las cuatro semanas ya estamos hablando son cien. Sí. Son un montón por una sola persona. Yo por semana, antes sacaba como veinte. Ahora estoy sacando diez. Le he bajado porque mi cuerpo también ya dijo, mira, mi cuerpo tumbó. Claro, no hay las manos. Como que eso te debe de... Sí. Y nunca has pensado como que... O sea, porque ahora mismo, o sea, hubo el volumen, hubo la expansión. Lograste la marca. Que by the way, algo bien curioso, como que era lo del pelo también. Ahí entonces fue como que ya desde cuando empezaste a crecer antes del TikTok. Me había tenido pelazón. Y habías puesto el símbolo y todo así, o después... No. Bueno, lo que pasó con el pelo es que, obviamente, TikTok me conocen por el pelito azul. Ajá. Y como que Valele no tenía antes, no era una marca tan... Como que el branding, como que no... Era liberal. Ya, ya. Era todo como que blanco y amarillo. Ok. Pero yo sentía que no me identificaba. Entonces, a mí siempre me han gustado los animales. Pero... Qué duro. No quería usar mi cara. Yo no quería como que Valele fuera mi cara. Pero TikTok, tristemente... Te convirtió en un brand. Exacto. Entonces, ahí fue que yo hice el loguito con mi carita, el pelito azul. Sí, igual eso. Pero todo se relaciona con lo azul. Ya. Estoy tratando de relacionarlo con color y no con tanto por la cara. Oye, no, porque eso es lo curioso. Como que está duro. Como que prácticamente... O sea, no estabas buscando un brand, pero es que ya te lo dieron solo. Sí, entonces... Sí, porque cuando monto mesa, es como que... Tú eres Val. Sí, ya. Porque tú... Yo te he visto en TikTok, te conocí por el pelo. Y yo... Qué duro. Tú sí sabes. Oye, pero ahí te voy a hacer una pregunta random, pero quizás como que tú sientes la presión de... Quizás porque... O sea, tú antes te pintabas el pelo de diferentes colores, pero hoy día como que tú sientes la presión de decir como que... Te lo monto este color, pero no lo puedo hacer por mi brand. Sí, ya me pasó. Diablo. Yo me cambié el pelo y me lo puse en mi color natural con un mechón rojo. La gente... Y la gente borró quién era Valerle. Ay, me venía Valerle. O sea, me veían en la calle y era como que... Me miraban dos veces. Sí. Y me decían, sorry, es que no sé si eres tú. Y yo, sí, soy yo. ¿Qué? Ay, es que ya no tienes el pelito azul, tan lindo que te quedaba, bla, 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 bla. Sí, como que... Y literalmente yo vi el cantazo de cambiarme el pelo azul a un color natural o otro color. Yo vi ese cantazo, fue como que boom. Y fue como que no. Y te queda cabrón, o sea, te queda súper cabrón. Como que eso no, eso no... Pero es como que sé que debes sentir la presión, pero ya está cabrón, porque la gente exige mucho. Ajá, ya después de eso, fue como que volver al azul se me hizo bien difícil, porque me lo había pintado a mi color natural. Sí, que te acostumbraste con que tú hubo aquí. Ay, diablo, qué dios. Ay, diablo. Ese es el mosquito ese. Yo lo sé. Yo, la producción es una paleta de esas de... Hace rato, está jodiendo, yo no sé. Es como si... O sea, como cuando tú pisas la caca a un perro afuera, que se te queda la mosca al lado, pues una mierda, está jodiendo por ahí. Anyways, este... Si te das palabras francesas, yo hablo francés también. Pero este, qué duro, mano, en verdad, en verdad está... O sea, está cool y está como que difícil de procesar en el sentido de ahora mismo. O sea, ¿cómo tú dirías que tú has visto como que esa transición? O sea, ¿cómo tú te sientes hoy a diferencia de en esos momentos allá? Porque según lo que me has contado, ha ido evolucionando un montón. Y en un momento ahora eras más tímida, de repente empiezas a ser un poquito más extrovertida, de entrar en los videos, y ya hoy obviamente yo te veo como que por mí, yo te veo súper extrovertida. Él, él, él jura. Este, con él viene el podcast al principio, pero estamos ahí. Sí. Pero, como que, ¿cómo tú te sientes ya hoy como que con el manejo de las redes sociales, con todo lo que tienes ahí? Bueno, aún no le cojo el piso, no soy muy constante tampoco. Es como que yo... Hay veces que siento que soy mal agradecida, ¿me entiendes? ¿De verdad? Sí, porque tengo quizás cosas que muchas personas quieren y que trabajan por eso, ¿me entiendes? Que yo veo que se sacrifican, que crean contenidos todos los días, que llevan como que un calendario de crear contenido nada más. Sí, como que... Para llegar a números. Y es como que... Diablo, porque yo no le saco provecho. Ok. Es como que, Diablo, Valeria, hazlo, tienes el público, atrévete. Y ahí yo me acuerdo que empecé con varios proyectos como... Como... YouTube. Ok, Diablo. Abrí YouTube. Y eso también fue de la noche a la mañana. Yo dije, mira, tengo YouTube. Este, se suscriben allí. Pero lo dije como dos veces. ¿Y la gente te hace...? Yo no sé, tengo como 5500 por ahí, tengo ahí. Wow. Y sin subir video. Entonces empecé a subir videitos. Y estuve un mes. Acho que todo, toda semana. Y yo, wow, wow, wow. Estoy haciendo un vlog aquí, que duro. Sí, pero ya después, como que... Yo veía otros videos y era como que Diablo, pero... Pero este trili de videos, mira, ni editarse. Y eso es como que me desmotivó. Sí, te dio como que... Y yo lo quité, lo dejé así. Pero fíjate, según lo que yo veo, y por lo que yo percibo, como que yo creo que la gente... Este, porque tiene una linda misión también con los tops. Y lo he visto que lo has dicho también, como que... Lo dijiste ahorita, que tú tratas de que la gente se sienta cómoda. Claro. Que se sientan ellos, que no se juzguen ellos mismos. Pero a pesar de eso, yo creo que la gente te sigue mucho porque has logrado como que combinar... Claro, sí. Tu verdadera persona. Han conectado contigo. Sí, yo también pienso eso. Sí. Como que... Es que yo pasé por eso, ¿me entiendes? Yo sé que es mirarse a la esposa y no gustarse. Este, yo sé que es tú ponerte algo y que no te guste. Porque todo el mundo ve que tú eres flaca, todo te queda bien. Y eso es verdad. O sea, a veces me había pasado también, como que todavía, yo puedo ir a la gimnasia y la gente dice, yo, este tiene que estar bien rey. Mira, en verdad, si voy a la gimnasia es porque quiero coger más autoestima siempre. Porque yo no creo que haya nunca un momento perfecto para uno decir como que este, mi cuerpo es perfecto. Yo creo que hasta la gente que está súper rayada, que están en la de ellos, están también, o sea, buscando mejorarse. Porque lo único que uno tiene que buscar es la aceptación. Claro, sí. O sea, es porque el imperfecto es parte de uno, que eso te hace bien, ¿me entiendes? Yo empecé a tejer en la universidad, yo me acuerdo que mami me llevaba a las tiendas y nada me servía. Nada, todo, lo small me quedaba enorme porque yo de espalda siempre he sido como que bien pequeñita. Ok. Y antes tenías más busto y era como que era más difícil. O sea, las mujeres sabemos que una copa C casi de 32 de espalda no es tan fácil de conseguir. Sí, porque me imagino que de momento necesitas una para cubrirla aquí, pero no hay nada para, o sea, no, no encaja, o sea, queda suelto. No, sí, todo me quedaba enorme y era bien frustrante, era como que yo no quería ni salir a comprar ropa. Diante. Y ahí fue que yo dije, ah, yo voy a empezar a tejerme la ropa. Y me compré mi primer herito, me acuerdo que estuve un día tejiendo completo, pa' un top. Qué by the way. Una copa me quedó más arriba que la otra. Pero qué by the way, o sea, cómo tú descubriste que tú tejías, o sea, tuviste, o sea, es más, vamos a ponerlo más claro, porque cuál fue tu, tu, cómo ponerle esto, tu referencia, porque quizás tú me puedes decir, bam, yo hacía esto con mi abuela o algo, pero cuál fue tu spot que tú dijiste. Pues mira, este, yo no seguía tejidos ni nada. Siempre vestí con tejidos desde chiquita, como que yo voy a estos trajecitos en Children's Place y yo, ay, yo quiero ese trajecito tejido. Como que siempre me llamo. Ok. Pero en mi casa, quien tejía era mi bisabuela y creo que la tía de mi mamá. Ok. Y mi abuela tejía alguito, pero ya lo olvido. Ok. Y era como que en mi casa nadie teje, o sea, de los que quedan vivos, por decir así, sorry que suene cruel, pero los que quedamos vivos, nadie teje, nadie en mi casa teje, nadie. Y es bien raro, y perdón que te interrumpa, y es bien raro que en esta época la gente teja, porque. Ahora es más normal. De verdad. Sí, hay tantas nenas que están tejiendo. Tú crees, Hacho. Hacho, a mí me encanta. De verdad. Luego qué, yo espero conquistar al Puerto Rico entero aquí, de todos tejiendo, olvídate. Oye, no, y por eso es como que, o sea, lo digo por el hecho de que es bueno que hayan personas como tú, porque incentivan a que la gente no quiera hacer las cosas con una máquina, ¿me entiendes? Como que ya hoy día esta camisa es bien probable que alguien la haya hecho con una máquina, pero la diferencia es que tú la hayas hecho a mano y que tú hayas dicho, ya lo estético, algo, algo que me gustó mucho y que siento que como que me motiva, es que motive a más personas a hacer lo mismo. Ok. O sea, ya después de que Vallele se fue así bien loco, y no, no creo que sea tampoco como que a Vallele, pero, pero que después de que yo entré a TikTok, muchas nenas empezaron a tejer. Y es lindo cuando te dicen, diablo, tú fuiste la que me motivaste, Hacho, loco, yo. Sí, la que te, la que te, la que te, la que te, te dejo la vida, amiga. De verdad que eso me motiva un montón. No, 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 no. Es como que veía el lindo. Pero así de lo que, yo tenía un conejito. Ajá. Bueno, eso es que el loco de Vallele tiene orejitas de conejo. Oh, ya, qué duro. Yo, sí, yo tengo esta conejita que yo amo mucho. Ajá. Bueno, tenía, se llamaba Nicole. Ese era mi bebé. Hacho, esa coneja yo me la llevaba a todos lados, dormía conmigo y todo. Qué. Y yo empecé, ella, ella estaba embarazada. Ah, también. Sí. Y en mi cabeza de niña decía, mira, como es que ella está embarazada y ella no está casada. Diablo. No, mamita, te casaste. Yo aquí siendo la madre, tú sabes. Tú, sí, yo te estoy parando. No te puedes ponerte el traje. Sí. Y yo cogí y le pedí a mami una aguja y un hilo. Y yo me acuerdo, no sé cómo, yo tenía unos chavitos. Y mami me llevó. Y mami me llevó. Y yo compré la agujita, el hilo que me gustó del color, yo no sé. Y mi vecina tejía. Y yo la veía, ella tejiendo. Y yo, por el balcón, ahí todo el tiempo. Y me acuerdo que antes de, antes de que mami me llevara una clase de ballet, yo fui a la casa de la vecina. Y me senté a verla. Y ella tejiendo. Tejiendo. Y de ahí vi cómo ella agarraba la aguja y eso. Y de ahí empecé a hacer la cadeneta. Y hice todo el hilo en cadeneta. Y cuando me aburrí que lo rompía y lo hacía, lo rompía y lo hacía. Ahí fue que empecé a tirarle para arriba. Hacho, yo creo que yo me inventé este punto de verdad. Ese cuadrito no doblaba. Yo te tiraba con ese cuadrito ahorita y te noqueaba. Y no, diablo. Hacho, eso no doblaba, yo no sé, de verdad. Y se quedaba rígido. Ajá. Hacho, para mí no importó más. Papito, yo se lo, a la coneja, se lo amarré y yo la casé. La coneja con el traje de novia, pero ahí no. Claro, papito, ¿qué te pasa? Diablo, qué duro. Y así fue que yo. Oye, pero entonces, o sea, lo tenías literal en tu sistema. Yo creo que en tus cromosomas ya tú tenías eso. Pero ahora como que lo viste tú. El cerebro te dijo, tranquila, que tú sabes hacerlo. Claro, no. Mi mamá me dice eso. Me va a decir, yo creo que tú la heredaste y mi abuelita también. Que de hecho mi abuelita sabía tejer y lo olvidó. Ok. Este, y hubo un tiempo en el que la llamaba a FaceTime y le daba clase. Le daba, qué oro, qué bonito. Sí, era muy lindo. En verdad, yo creo que, en verdad, yo creo que, este, o sea, es algo bien bonito por dónde fuiste, ¿me entiendes? Para llegar a lo que estás haciendo hoy. Porque es como una enseñanza, Maduro. Sí. En verdad, yo creo que mucha gente afuera tiene que aprender a veces que uno no se puede desesperar. O sea, uno tiene que hacer realmente las cosas. Y esto pasa mucho en las redes sociales, como que muchos como que hacemos algo. Y me incluyo porque quizás lo hago, porque a veces están los trends y cosas, pero la gente lo hace como que para hacer un número y no se dan cuenta que en verdad lo que tienes que hacer eres tú, como que, mientras más tú, tú seas, es como que. Sí, es como yo digo, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Yo no voy a fingir ser una persona que no soy. Full. Como que, y estoy aquí de nuevo, que siempre las cámaras de aquí, estoy en vivo, como que los productores míos no se ven, no, no, yo les digo lo que hagan, pero no lo pueden poner. Este, pues como que, yo creo que, que se me fue la línea un poco, so. Ajá. No, lo que quería decir era que, este, las personas, pues obviamente, pues sí, lo hacen a veces por un número, pero yo creo que mientras más tú, tú eres, pues como que tú alcanzas más grandeza, porque no tienes que subir y quizás, imagínate esto. Hay gente que pega, pero no son ellos, y lo he escuchado, lo he escuchado hasta después.